Para mí es una gran emoción estar al frente de todos ustedes que durante muchos años defendieron esta patria, que gracias a ustedes es que mantenemos todavía la institucionalidad de nuestra fuerza armada y la fundamental para la existencia del país. ¿Qué más honor puede tener un hombre uniforme que estar frente a todas aquellas personas que expusieron su vida que estuvieron en riesgo en la vida, que perdieron parte de sus miembros defendiendo los sagrados intereses de la patria y que lo mínimo que podemos hacer todos nosotros es darles la atención que requieren? En este caso hay un gran esfuerzo que está haciendo el señor ministro de Gobernación en ir buscando aquellas soluciones e ir viendo de qué manera se les va dando la atención que ustedes requieren. Y en este caso, esta canasta alimentaria, con todo cariño, no solamente el Ministerio de Gobernación, porque el Ministerio de Gobernación gestiona las inversiones que se tienen que hacer para eso. Pero ahí, en esa caja que ustedes tienen, hay un esfuerzo de todos los soldados jóvenes que han colaborado en que esa caja esté colocada donde ustedes la tienen. Eso demuestra que hay una continuidad y un reconocimiento a todos ustedes. Como algunos nos conocemos, hay por ahí alguna gente que nos conocieron cuando nosotros éramos subtenientes, algunos ya no los alcanzamos a conocer en el terreno, pero de igual manera les reconocemos ese trabajo que hicieron durante esa época y les tenemos mucho respeto y mucho cariño. Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga iluminando y que logremos sacar adelante nuestro país. Gracias al señor presidente de la República, Nayib Ukele, porque siempre ha estado atento al clamor del pueblo y al clamor de los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes históricos. Quiero decir que por primera vez ese gesto del señor presidente me parece positivo porque al final de todo esto el FMLN político, el FMLN de vincha, el FMLN que fue derrotado en las elecciones pasadas, nunca lo dio ni siquiera una charamusca. A nuestro sector es combatiente. Gracias. Gracias. Gracias.